El programa escénico que este año tiene como punta de lanza o como parte más visible el respiradero. El respiradero lo presentamos la semana que viene y es un display de trabajo experimental para performance, poesía, palabra, acción, cuerpo, sudor, públicos, no públicos, la ausencia, el silencio. Y para ello contamos con 23 artistas, colectivos y diferentes agentes vinculados a este contexto que básicamente van a activar la plaza del metro de las arenas como un lugar para inhalar y exhalar. Es abierto, es gratuito, se puede entrar y salir en cualquier momento y la idea es que las personas que pasen por allí tengan una idea global de lo que se puede hacer en términos corporales en un espacio.